3 de la mañana en un hospital Una madre llorando va por su hijo que eligió encender el humor que le costó la vida No quería ser menos que los demás y así empezó a fumar Esa droga que lo destruyó también le enseñó a robar El paco lo empezó a consumir, él creía que le iba a ayudar Se sentía un superhéroe y esta vez ganó el mal Enciende dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia si no te gusta perdido Enciende dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Escucha mi mensaje amigo, que no todo está perdido 3 de la mañana en un hospital Una madre llorando va por su hijo que eligió encender el humor que le costó la vida No quería ser menos que los demás y así empezó a fumar Esa droga que lo destruyó también le enseñó a robar El paco lo empezó a consumir, él creía que le iba a ayudar Se sentía un superhéroe y esta vez ganó el mal Enciende dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia si no te gusta perdido Enciende dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Escucha mi mensaje amigo, que no todo está perdido Música